Familia, los entierros de mi gente pobre son una catarata de sentimientos En los entierros de mi pobre gente pobre Las flores son de papel, las lágrimas son de verdad No es como en otros funerales de la vida En donde el llanto es mentira y hay mucha flor natural Que más perfume que una lágrima sentida Que identifica el sufrimiento de la gente Porque las flores ya mañana se marchitan Y el cementerio es un olvido indiferente Pero que tú, y tú, y tú, y tú Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo Sembrando una flor de llanto con amor y voluntad Las amapolas del cariño verdadero Son el mayor homenaje de mi gente de Arrabal En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Aquí no hay indiferencia Aquí no hay indiferencia Cuando se nos va un amigo En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Te pregunto, te pregunto de qué te puede valer un millón Cuando te muera te llora con falsedad Mentira, mentira de ese llorón En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Y es que son muchos de tremendo cariño Los entierros de mi gente pobre Se ríen y se lloran como un niño Los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Esa clave, pa, 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 pa Trate de sentarlo, pero no se puede sentarlo En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En la noche del velorio Entre café y galletitas De lo que vivió el difunto Oye, es que cantamos cosas bonitas En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Pero por eso es que me quedo ya Con mi pobre gente pobre Sencilla, flor de papel Y mucho amor de verdad En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En los entierros de mi pobre gente pobre Y en ese último viaje camino del campo santo A ese amigo del alma, rumbero Lo acompañamos cantando En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Bueno y a Christopher, el gigante cruz, Aileen Laverne, Jorge Nieves, buen viaje mi gente Buen viaje Buen viaje Ay Quiero por Jeremy Ball Quiero por Jeremy Ball A